El Único Podcast de Gaurio Calanche Toma dos Buenas, siéntete, porfa Eh, chévere, cuéntame un poquito sobre ti, ¿sí? Háblame de tu experiencia previa, si es que tienes Ah, no, no, no sirves, no, no, no No es que estamos buscando gente que tenga ya 7 años de experiencia y tú tienes 6 y medio Imagínate tú, tú eres un niño, ¿vale? No, 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 además tú eres muy viejo, me dijiste que tienes 23, ¿no? No, 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 no sirves, estamos buscando ahorita gente que tenga 19 años Y tú ya estás como llevado por la vida, ¿no? No, no, además necesitamos que tenga una experiencia así como que esté ya graduado Que tenga como 4, 5 años graduado, unos 7 años de experiencia, ¿sí me entiendes? ¿No? Pero que tenga 19, porque queremos amoldarlo nosotros Básicamente nuestra cultura organizacional Pero bueno, te deseo mucho éxito No creo que llegues muy lejos, pero te deseo mucho éxito Y mientras tanto puedes quedarte a ver el sexto episodio del único podcast de Gabriel Calanche Que está divino, que es mío además Y necesitamos los views, sí, importantísimo eso Y no estamos contratando a nadie porque tenemos ya a DAF, agencia visual Ángela Torres en la producción Tenemos también a Leandre en el intro Y en la miniatura a Alejandro Bilisario Ojo que, si nos puedes escuchar por Deezer, por Spotify Que nos están escuchando y también por podcast.com Un saludo a esa gente bella que las amamos muchísimo A ti no te amo porque tú eres nuevo acá Y además no creo que te vayamos a contratar Y además, para que sepas por qué no te vamos a contratar Para que te quede claro Necesitamos hacer diseños en Canva Y tú eres muy, no sé, tienes pinta de Corel Drago Bueno, no pasa nada Bueno, chévere, así comenzamos el único podcast ¡Eres un mojonero! ¡Mojonero! Mojonero Todos somos mojoneros Todos somos mojoneros Tú eres un mojonero Los santeros somos mojoneros Que por cierto, por ahí se viene un episodio De santería y religiones Que va a estar divino Con Hermes Con Hermes Ramírez Mira, ¿por qué voy a decir? ¿Por qué dije que ustedes son unos mojoneros? Todos somos unos mojoneros Porque Me vas a decir tú que nunca mentiste en una entrevista de trabajo O sea, como que nunca exageraste algo dentro de una entrevista de trabajo Todos lo hicimos Todos lo hemos hecho, ¿no? Pero esto no lo estoy diciendo yo O sea, sí lo digo yo Pero me baso en muchas cosas Y una de ellas es una encuesta De 2015 Realizada por Escucha, escucha Career Builder Escucha otra vez Career Builder Career Builder ¿No? Que, bueno Básicamente de 2.000 gerentes de recursos humanos En Estados Unidos 56% dijo que había pillado A un aspirante de Coca No, mentira A un aspirante Diciendo una mentira ¿No? Específicamente dijeron que El 63% de los solicitantes Habían embellecido ¿No? Su hoja Una habilidad en su hoja de vida ¿No? Lo maquillaron Como que agarraron Su hoja de vida Y que Estas habilidades de inglés Hay que ponerle más rubor Este es rubor Hay que ponerle más pestañas Estos son pestañas Y así Porque La primera impresión Es lo importante ¿No? Por eso hay que embellecer Nuestra hoja de vida Hay que ponerle Corrector Mac Por cierto Estamos vendiendo también Corrector Mac Nos pueden escribir El WhatsApp En serio Nadie nos compra Qué triste Este emprendimiento Es que le pusimos el nombre A una gatita Que se nos perdió No Se llama Nosotros tenemos una vaina Se llama Copito Makeup Y Copito se perdió Yo creo que el emprendimiento Se fue con ella Porque esa vaina quedó ahí Qué triste esa vaina Dale Coño Copito Regresa Pana Estamos esperando Hola Ay Dios Para cagar delivery Para cagar delivery Le amarramos al gato Un labio Dale Dale Yo también lo compraría Coño Que me llegue un delivery Con un gato Sí Bueno Ya vamos a llorar Por Copito aquí Pero bueno Ajá Entonces Otra encuesta De dos mil Gerentes más De contratación De personal Realizada por Loom Una compañía Básicamente Que proporciona Plantillas de cartas De presentación Y Curriculus encontró Que la segunda mentira Más frecuente A la hora de Digamos Pone en su CV Es la habilidad O la fluidez En un idioma extranjero Eso es normal Porque entonces Yes 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 I speak English I graduate for Harvard And I speak very good Aquí en Maracay Sería que sí Yes 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 I speak English Very well I I graduate from From the Language College The Language College Saludos a Henry Barrio Henry Barrio Henry Barrio Henry Barrio Es el gerente De la mega Para que sepan Henry Ya ya Mira ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno Básicamente porque yo vi Que Elon Musk El creador de Paypal De SpaceX Tesla Motors De Pago Móvil Este ¿Cómo se llama? De Reserve No mentira Eso es Chiste Y obviamente es el papá Del bebé Que tiene el nombre De El trinomio cuadrado Perfecto de la forma Dijo que En una entrevista Como él se da cuenta De que algún candidato Estaba mintiendo En una entrevista De trabajo Coño ¿Pero cómo no te vas a asustar Tú en una entrevista De trabajo con Elon Musk? O sea Yo estoy en una entrevista De trabajo con Elon Musk Y me cago Mínimo Y voy bien O sea Yo me cago en una entrevista Y digo Ah estoy fino No pasa nada Pero imagínate O sea Cuando Elon Iba a decir Elon Qué nicharía Fíjate lo que dice acá ¿No? O sea ¿Por qué básicamente Se da cuenta Elon De que lo están mintiendo? Porque cuando él En la entrevista Te pide que le cuentes Cuál es el problema Más difícil Por el que has pasado Y cómo lo has resuelto ¿No? Así Cómo lo solucionaste Ese problema Ese pego que tuviste Y después que tú Le respondes todo esto Él se pone en modo detective Y le presta atención A los detalles Entonces Tú me echaste un cuento Entonces yo voy Como que Anotando En mi mente O puedo estar anotando En un papel ¿Cuáles son esos puntos? ¿No? Que son importantes Para mí en la historia Que son detalles Muy específicos Y entonces Te va haciendo después Preguntas así Pa, pa, pa Ajá Pero ven acá Tú me dijiste que tu mamá Había salido preñada de ti A los 14 Entonces a los 15 ¿Cuántos años tenías tú? Y entonces Te va llevando Como a un callejón Sin salida Un callejón sin salida Y entonces ahí Cuando ya estás En una situación de estrés Elon dice Que solo las personas Que realmente resolvieron El problema Pueden responder Con tranquilidad ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo lo resolvieron? ¿No? Porque Es peludo En realidad Si tú estás mintiendo Coño hermano Y es una entrevista De trabajo Caballero Y te decís Ajá Cuéntame algo ¿Cómo fue que tú llegaste A trabajar en McDonald's? No, bueno Porque me gradué en la UBA Y Bueno, la verdad Tenía una oportunidad Increíble Y Lo que pasa es que yo fui Gerente De ¿Sabes? De McDonald's De ahí De la intercomunal Ah, por eso lo cerraron Sí, pero O sea O sea No, gerente Gerente Era como Subgerente Subgerente Pero subgerente Subgerente O subgerente Este Bueno, sí Era como un soldadito O sea Estaba afuera parado ¿Me entiendes? Tú eras vigilante O sea Sí Señor Elon Déjeme en paz Y se va corriendo Exacto No, pero estaría bien Si me manda el espacio O sea Si yo estoy en una entrevista Con Elon Musk Y me dice Que la cagaste Te voy a mandar el espacio Echarle bolas ¿Sabes cuánto va a pagarle Un aludicarpio Para que lo manden al espacio Marico Y yo me voy gratis Porque la cagué No joda Bueno Fíjate Según Google Porque nosotros Antes de hacer todo esto Googleamos Y me salió aquí ¿Cuáles son las preguntas Que debe responder al pelo? ¿No? O sea Para que tengas Una excelente Digamos Entrevista de trabajo Y que además Estas son las preguntas Que suelen hacer La primera es Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Es confundida De que tú no puedes No convencida Ya la cagué Bueno Háblame de ti Cuando te dicen Háblame de ti Tú Habla de ti Es como Bueno Yo vivo en Para Paral Y Bueno Yo atraco Pero Una vez a la semana O sea Es como Para resolver Y ya Ah bueno Ok Chamo está siendo sincero Ajá ¿Por qué estás buscando trabajo? O sea ¿Por qué dejaste tu empleo anterior? Que bueno Porque me agarraron robando Ok Tú tienes un pedo ya Con la justicia Entonces ya ahí Por lo menos Y lo está viendo Y que coño Este hecho es malandro Ok Puede servir Para robar ideas A otras personas Ok ¿Cuál es tu mayor defecto? Que aquí Las personas Nunca dicen ¿Cuál es su mayor defecto? Siempre dicen una vez Ni que Mi mayor defecto Es que Es que soy demasiado Perfeccionista Si es que no sé Cómo cagarla Es como No sé No sé Me cuesta Es como O sea Hasta que no está Al 100% bien No me voy Es que no sé Me cuesta Como ser así ¿Sabes? Ser incompetente No puedo Tengo que ser Perfecto siempre Y ese es un defecto Para mí No sé cómo hacerlo No sé cómo cagarla De verdad Están argentinos Hablando ¿Por qué duraste tan poco En tu empleo anterior? Ay bueno Señor Si yo le cuento Lo que pasa es que yo estaba trabajando En Bueno yo sigue para parar Como le dije Y bueno Estaba trabajando en San Vicente Y ahí Los planes ¿Sabes? Se ponen complicados Y yo decidí No Dije No Dura un día Dura un día Porque iba saliendo Y me pidieron la hora Y me cagué No No me robaron Señor Elon Pero me asusté Estoy en San Vicente Para allá no se mete Ni bastida Bueno Ajá ¿Cuáles son tus Predenciones salariales? Coño Señor Elon Al menos 10 dólares ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah Arreglar un cohete Está bien 6 6 dólares A mí Elon Musk Me paga 6 dólares Por arreglar Lo que sea un cohete Y le digo Marico no me pagues Estás loca Estoy trabajando con Elon Musk Va a venir otro huevo Ni que quemar No papá Trabajando con Elon Musk Son un millón de dólares Claro ¿Cómo un currículum Trajas con ese carajo? Claro No me pagues Señor Elon Después ¿Por qué no quieres Si no vas a cobrar nada? ¿La persona Es la más arrecha del mundo ahorita? ¿Y quién? ¿Y Brassers? El que va a comer Segundos pesos Ah Ok Entienden Sí Se puso incómodo aquí Se come a veces Ah Que arrecho Don Comedia Atacando Atacando a este podcast Mira Háblame De un momento No En serio ¿Cuáles son tus pretensiones salariales? A mí En algún momento Me dijeron Que yo estaba Yo estaba en Caracas Y me dijeron como que Mira Vale Ajá ¿Pero cuánto estás ganando tú ahorita? Yo en ese momento estaba ganando 15 mil Bolívares Fuertes Y entonces Yo dije Yo no le dije No Estoy ganando 10 mil Y entonces Este La señora Ah bueno Perfecto Aquí estamos pagando 11 mil Y yo dije No quiero tu trabajo Marica No va a quedar Ya normal Porque yo quería Tener dos trabajos Entonces Bueno Ajá Eso es otro cuento Háblame De un momento De tu vida En el que hayas cometido Algún error ¿Cómo lo solucionaste? Tuve que matarlo Señor Elon Me miro feo No mentira No sé Estas son preguntas Que en serio Las hacen Y cuesta mucho responderla Porque tienes que ser Sumamente honesto Con la persona Aquí en Venezuela No sé si hacen Este tipo de preguntas A mí nunca me las han hecho O sea Todas estas no Hay algunas que sí Pero Hay otras que no ¿Y por qué deberíamos Contratarte a ti Y no a otra persona? Porque si no se quiere morir Señor Elon Usted Me contrata O yo Si no quiere que Agarremos a trinomio cuadrado Perfecto de la forma O yo Mira que sabemos Donde está Elon Musk ¿Está bien? No te pasa nada Raíz cuadrada Llévatelo para casa Qué feo Bueno Una pregunta Elon ¿Será que ¿Será que Elon Le pone así nombres Que si un guardaespaldas Y vainas así Les pone nombres De funciones Cuadráticas Qué sé yo Alguna fórmula matemática El trinomio cuadrado El trinomio cuadrado Perfecto de la forma O sea que cuando Cuando ya me elijo El trinomio Qué rechazo Ay marico ¿Puedo hacer esto Un grupo de vallenatos? La competencia El binomio de oro Se llama El trinomio de oro Y canta No es Rafael Orozco El organismo inferior Él canta El logaritmo inferior Ya ¿Cómo sería? Un grande logaritmo Allí en el cielo Ya se aproxima Una Fuerte Una raíz cuadrada Ahí viene La función Que yo más quiero Porque es la que Me desespera Cuando pierdo la cabeza Trigonometría Oye Para ti Trigonometría Qué bella esta canción Bueno Esa es la primera parte De lo que queríamos Hablar con ustedes Porque me parece interesante Que las personas Todavía se caigan En preguntas En una hoja de vida Normal Cuando vayan A realizar esto Porque ahora Todo el mundo Se cagó con Elon Musk O sea Entonces poca gente Que estaba fuera Haciendo la cola Para trabajar con Elon Musk Dijeron Y que no Ni a coñazo Compadre Yo me voy a regresar ya Porque aquí Elon Musk Miren Chuleta Chuleta Así que bueno Este Mira vamos a ver Algo hermoso Pero por qué Yo no quiero hacer esto Ni siquiera quiero Pelar ese pollo No quiero hacer esto ¿Está lavando las manos? Sí Ya y el pollo También lo pelé Ya se cayó el loro Porque aquí vi un loro Pegando gritos El loro como que Le meten una vaina 6 de la mañana El bicho ahí Viendo porno Y de paso Empieza a decir Chico Ni siquiera es tuyo El loro Ni siquiera es mi loro O sea ¿Por qué me llama? O sea Porque mi mamá No pega gritos Aquí diciendo No Es verdad ¿Por qué me llama ese loro? ¿Me llama? No es mentira Me llama el loro Lo que no me llame Si el loro un día A las 6 de la mañana Se levanta y dice Yo me cago Para que sepa Ajá Fíjate Bueno Yo no sé si ustedes Se han dado cuenta Pero el año pasado Fue una real mierda Y creo que ya todos Estamos de acuerdo En ese tema Porque fue una real mierda Para todos Y yo sé que fue una real mierda De hecho Estábamos hablando justamente De este tema Que voy a comentar ahorita Hace poquito Que fue que Que algún día Vamos a traerlo para acá Nosotros tenemos una pana Que es medium Que es como bruja ¿No? Coño Palabra cierta Estupidez Este Y entonces Nosotros dijimos Como que coño Vamos por la anécdota Porque yo nunca Yo usaba aina Y me parece interesante Y ella dijo Que el año 2020 Pero usted va a ser exitoso Y mire Y van a tener plata Bastante Porque aquí te sale Viraburo de moneda ¿Y qué pasó? El año pasado Yo comencé ganando billetes Y llegó la hijueputa Pandemia Nos jodió Todo Pero eso No vamos a hablar Hasta aquí Probatura con calanche Pronto volverás Pero ahora En 2021 En pandemia Todavía Hay una pregunta ¿También me van a meter Un hisopo por el culo? Porque Es que eso Es lo que faltaba Que me metieran Un hisopo por el culo Yo pensé Que Llegando a los 40 Era que A mí me van a meter Los dedos Pero no un hisopo A mis 24 Ajá Quiero que sepan Que Estoy hablando De las nuevas pruebas Del COVID ¿No? Que son por el Cheeky's Nice Para llamarlo De una manera bonita O lo llamo normal Ana ¿No? La de Elsa Sí, la de Frozen Una prueba del COVID Ana L Ajá Estas pruebas Estas pruebas Son obligatorias En China Para que sepan Y Yo no sé Por qué tienen Un fetiche Los chinos Con Con Que Porque es que Tienen una fijación Con los culos O sea Estábamos hablando Que hay videos De chinos oliendo Culos En baños públicos O sea Tú estás orinando Y se se acerca el culo A olerte el culo Socializando Socializando ¿Pero qué son? Perros Perros No, pues se los comen Ellos se comen Claro Ellos se comen los perros Pero son perros de cría Para eso O sea Que son su cultura Pero ahí está A Andréita no le gustó Ese chiste Porque es vegana No te arreches conmigo Arréchate con los chinos No, no En serio Y tienen una fijación Con los culos Y en serio No saben la cantidad De videos De chinos oliendo Culos En baños públicos Que eso da asco El punto es que Ellos están realizando Estas pruebas Que son pruebas Que te meten Por el recto ¿No? Para ver Si tú tienes el COVID O no Porque estas pruebas Las están realizando Ya son como dije Son obligatorias En China O sea Creo que es en Beijing Si tú estás allí Te tienes que A juro pelar esas nalgas Porque si no No puedes estar allí Entonces básicamente Se están haciendo A principios de este año Porque Hay un nuevo Rebrote Y tuvieron que tomarlo en cuenta Porque dijeron Hermano Ya no está funcionando Meterles ese hisopo Por la nariz Hay que meterse por el culo Esa fue la lógica De los chinos Y que por la nariz No funcionó Coño de la madre Ok No No Coño Esa fue la canción De los chinos No 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 Por la nariz No Dale Por el culito Que feo Ok Que horrible esta canción Supuestamente hay Mucha más efectividad En estas pruebas Sobre todo En las personas Que ya están saliendo Del cuadro sintomático ¿No? Porque aunque el virus No esté presente Como que de acá para acá O sea De la cabeza Hacia el torso Sigue estando En tu culo Es decir Que si usted se tira un peo En la calle Usted está propenso A contagiar a mucha gente No se Que es mentira Si la gente se cree esto ¿Qué pasa? Es mentira Es mentira La gente Si se tiene un peo Puedes tirarte los peos Que quieras en la calle No vas a contagiar A nadie así Pero Este Ay si No es moda Yo pensé que estando En YouTube Ibamos a ser más libres Tenés con Atel Joda No joda Yututel Este Porque Ajá Fíjate que aunque el virus No esté presente En la mucosidad Sigue estando presente En las heces Entonces Además Desaparece muy rápido En la Mucosa Entonces tienen que buscar Las heces así Vamos a buscar las heces Mira aquí está el coronavirus Entonces lo ven Y la empiezan a analizar ¿No? A mí me da mucha risa El testimonio De una persona Que se hizo El examen Porque Es una prueba anal Y entonces Fíjate La describe como Extraña De bolas ¿Quién está acostumbrado A que me metí en un hisopo Por el culo? ¿Qué pasó? No Se fue La persona se fue O sea Me metió en la vaina Y se fue No Nunca pasa eso O sea Si pasa Pero Hay un Hay un después ¿No? Porque Fíjate que aquí Lo que dice Es que Coño Un hisopo en el culo Te permite Darte cuenta De lo vulnerable Que eres ¿Entiendes? Porque Además que Quien Quien dice esto Fíjate Como lo escribe Y que Te quitas los pantalones Te recuestas sobre la cama Y sientes como te introducen Los hisopos de algodón En el ano Dos veces Y los giran Llevan Diez segundos Cada ocasión Pero ¿Cómo lo giras? Porque si lo giras Así De la cosquilla O de la cosquilla No lo sé No lo sé La aclaré una vez Aclaré una vez No lo sabe Ahí se escuchó Clarito Ojalá Pudiesen ustedes Escuchar Ojalá Yo creo que se escuchó Daniel diciendo El fantasma El fantasma Casachina Se va Ajá Porque es que Coño Marico Hay gente que está molesta también Porque Ajá Ya tenemos este Que te quitaste los pantalones Te recuestas sobre la cama Y sientes como te introducen Los hisopos Bueno hueón Porque eso fue lo que te pasó Describe Bueno llegué El doctor me dijo Ponte una bata Me peló las nalgas Me dijo Recuéstate Y me metió el hisopo Ah pero ya va Espérate Siente como te introducen Los hisopos O sea son dos hisopos Al mismo tiempo Ya va Ah no es uno Ay Dios Que nervios Doble Así que Cuácate dos hisopos Bueno Ajá Ajá Fíjate Aquí lo que dice Que hay gente Muy arrecha Porque dicen Coño si ya yo me metí Un hisopo por la nariz Que me llegó hasta el cerebro Marico ¿Por qué me tengo que meter El hisopo por el culo? No es justo No 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 Por el culo No En alguna parte Debería ser Ay Sería increíble Que sonara No 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 Cada vez que diga No 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 Haga atención ahí Editor Que soy yo mismo Acuérdate de esta parte Papá El bueno El punto es este Que toca Y estas pruebas son Mucho más efectivas Entonces se pueden hacer Masivamente No sé Desconozco si ya Llegaron a Venezuela Probablemente llegue Cuando llegue aquí Wonder Woman O sea el año que viene ¿Qué? Sí Más o menos O sea No sé Ya Vayan a hacerlo Aquí Gustavo Gustavo fue el que nos Dio a conocer la noticia Creemos que se la hizo No ha dicho nada A ver Cómo es su experiencia Pero la verdad es Que tiene que hacerse Su prueba hermano Entonces eso es un tema Que nosotros también Queríamos tocar acá ¿Cómo va a ser usted A la hora de Aguantar el hisopo Por las nalgas? Muy bien Ya casi terminando Este episodio El sexto episodio Del único podcast Quiero hablar de algo Súper rápido Y es Godzilla vs. King Kong Coño Qué buena película Amigo Detesta Detesta Las películas de King Kong Y las de Godzilla Porque dice Que esa vaina es mentira Y yo que Pero claro que es mentira Papá Tú no has visto Una iguana gigante Tú no has visto esa vaina papá No la has visto papá Es mentira El caso es que bueno Ya salió el trailer Y se desató una locura En redes de Yo soy Team King Kong Yo soy Team Godzilla ¿Voy a hacer una encuesta ¿Voy a hacer una encuesta rápida acá? King Kong O Godzilla Que triste De verdad Es tu vida ¿Tú? King Kong ¿Tú? Godzilla King Kong Yo King Kong Hay que ser bien Coño de madre No Don King Kong Pero hay que ser bien Coño de madre Para irle a Godzilla Claro vale Coño Ese es un bicho Que salió de la nada Godzilla Kong Es un mono Coño Es un chimpancé Como el mono Pancho Que se murió aquí en el zoológico Un gorila Bueno Es un gorila Coño Pobrecito ¿Tú no viste que en el trailer Agarra una carajita Y le hace con el dedo Coño Hay que tener sentimiento Nosotros nos venimos de ahí O sea que ¿Cómo es César? ¿Cómo es César? No sé Lo que pasa es que Este tema Este debate De Godzilla Versus King Kong Yo voy a King Kong Es como Con un magrego Contra el otro huevón Capaz lo matan A carajazo Pero yo voy a King Kong Porque me parece Que Godzilla Es más como Mike Weather Para los que salen de deporte Ustedes entienden Mike Weather Es este El boxeador Que se retiró invicto Por no saber pelear nunca Mariquito Bueno Este Eso es Lo que yo quería decir Quería dejar claro Que en este podcast Somos Team King Kong Porque Godzilla es minoría Godzilla es minoría Godzilla es el gobierno Ya ¿Qué? Le ganó allí Dura ¿Y? Tiene Dios En su nombre Ajá ¿Y entonces? King Kong se montó En el Empire State A la Sacambule Bajó un avión De un coñazo Da, échale bola Que Godzilla se monte De verdad Ay marico Me asusté horrible Ok bueno Muchachos Ya está Solamente quería Mencionar el tema De Godzilla vs King Kong Porque me parece Que es súper cool Yo le voy a King Kong Aquella Gustavo le va a King Kong Andreita le va a King Kong Daniel Y Ángel Le van A Godzilla Porque No llega No ha llegado Dios en su corazón Y eso tenemos que entenderlo Porque como hablamos En el segundo episodio Tenemos que entender A las personas Que no están A nuestro nivel Muchachos Así que con esto Cerramos Nuestros temas Pero no te moleste Godzilla es una porquería ¿A ti te gusta Iron Man O Capitán América? ¿Ves? No está Todo mal Solo tienes que cambiar ¿A ti te gusta Capitán América? No Estás horrible ¿Superman o Batman? Batman Yo voy a Superman Así que estás salvado ¿Capitán América? Ajá ¿Y Batman? Ajá Ah bueno Es verdad ¿Y Capitán América? Es un duro O sea No tiene un coño Y el bicho Parte madre Ah Tiene una fórmula Si bien el fú No es nada El fú Se lo dieron a él Bueno Esto es para otro día Ok ¿Qué? Yo me quedé aquí Mierda No sé Esto es un buen tema Déjanos en los comentarios ¿Eres Team King Kong? ¿O eres Team Godzilla? Dejanos en los comentarios Allá abajito Sí señor Bueno muchachos Se acabó Este fue el sexto episodio Del único podcast De Gabriel Calanche Recuerden que Oye Suscríbanse Ya pasamos los 300 suscriptores Estamos muy felices por eso Gracias también porque nos están Escuchando en Spotify En Deezer En Podcast.com Que estamos muy felices Además que nos sorprendió Porque no habíamos revisado Cómo van En Podcast.com Y resulta que nos están Escuchando muchísimo En Colombia Así que Saludos a nuestros amigos Colombianos La arepa es de acá Para que sepan Los tequeños también La cachapa también Y Ya ya Se fueron todos de aquí Ya a esta altura del podcast Y que me voy a la mierda Chico Jue puta Mal parido Ok Y nos están escuchando Dos personas Desde Estados Unidos Uno de Kansas Y el otro de No sé de dónde Jeje Y así que Saludos allá a Kansas Saludos a Estados Unidos Y Ya está Muchachos Suscríbanse Gracias por estar acá Y Nos escuchamos Y nos vemos La próxima semana acá En el único podcast De Gabriel Calanche Por Meridiano Televisión ¿Por qué me da risa Meridiano Televisión? Está bien Ya Por la mega Donde sea ¿No? Por YouTube Adiós